Ustedes recordarán esta denuncia publicada por Latina en el punto final acerca del Club del Tarot. Empresas que contratan a un hacker que interviene el sistema de contrataciones del Estado para beneficiarse y poder así conseguir estos contratos millonarios en diferentes sectores. Pues bien, al respecto vamos a hablar con el ingeniero Guido Valdivia. Él es director ejecutivo de Capeco. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Un gusto. ¿Cuál es la posición de Capeco respecto a este asunto que involucra, por cierto, y hay que decirlo, a empresas chinas? Que es lamentable, pero que es la crónica de una corrupción anunciada. Hace ya mucho tiempo nosotros venimos sosteniendo la necesidad de un cambio radical en la manera en que se gestiona la obra pública en nuestro país, particularmente las normas de contratación pública. Hace ya algún tiempo nosotros señalábamos la preocupación que teníamos de que se seleccionara las obras al menor precio posible y por sorteo. Pero lo que hemos visto ahora ya es la perversión total, porque ya no solamente es que van a un sorteo que también como era virtual tenía muchas debilidades, sino directamente a un hecho absolutamente reprobable que es violar la información que es reservada para sacar una ventaja indebida que termina siendo un delito. ¿Ustedes sospechaban que algo así estaba sucediendo? Nosotros habíamos mencionado que algunos aspectos puntuales de los procesos de contratación, la entrega de las propuestas y el otorgamiento de la buena pro debían hacerse de manera presencial, naturalmente cubriendo todos los requisitos de seguridad sanitaria. Pero la verdad, no nos imaginábamos que este nivel de corrupción masiva hubiera llegado a tal condición que ni una serie de Netflix lo podría plantear de una manera tan dura. Y esto además, por supuesto, no solamente perjudica a las empresas que actúan de buena fe, sino que además, como se está viendo, al no seleccionar bien, al existir esta red de corrupción, las obras no se terminan. Hemos visto como la Contraloría, más de 25 mil obras, soles en obras, paralizadas, casi un año de ejecución. Ingeniero Valdivia, ¿qué podríamos hacer para justamente que no se produzca lo que nos está diciendo? Porque una de las obras en cuestión, que deberá ser anulada una vez descubierto este hackeo, este pirateo que se ha hecho de las ofertas de las empresas de construcción, es un hospital en el altiplano, que es esperado en una región de nuestro país que tiene un déficit considerable en los servicios de salud. ¿Qué le parece a usted que es razonable que se haga para, habiéndose constatado esta irregularidad en la cual está, incluso hay que decirlo con toda claridad, un organismo del Estado, como es la OCE, eso no perjudica a los pobladores de la región puneña, que son aquellos que se beneficiarían de un hospital que no podrá ser construido en el plazo previsto. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el ingeniero Valdivia, que es el presidente de la Cámara Peruana de Construcción Capeco, y la pregunta que se había quedado planteada es, cuando se descubre que ha habido alguna forma de corrupción, en este caso hackeo electrónico, y esto hace abortar una licitación para construir un hospital, ¿qué se podría hacer para evitar que la falta de algunos corruptos perjudique a los beneficiarios de las obras que deben construirse? En este caso estoy pensando en el hospital del Altiplano. Bueno, Fernando, en realidad, en los últimos años, dos de cada cinco procesos de contratación de obras que se convocan, terminan o anulados o desiertos. Así que no es una novedad que esto vuelva a ocurrir. Pero habíamos pensado, como lo ha dicho Mabel Huertas, que después de lo que hemos visto con Odebrecht, y después de lo que hemos visto con el Club de la Construcción, se había un poco limpiado el panorama. Pero veo que no hemos aprendido mucho y que seguimos en las mismas. Sí. Mire, en verdad, pero esto ya se dijo. Y lo hemos dicho, inclusive, en comunicados con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que, como ustedes saben, tenemos una muy buena relación con ellos, esto iba a venir y vino. Lo que hay que hacer en inmediato es volver a los procesos de entrega de propuestas y de otorgamiento de buena propria esencial. El sistema no es muy vulnerable y mientras eso ocurra, y eso no se arregla de la noche a la mañana, pues hay que dar una directiva rápido para que eso ocurra. Segundo, hay que cambiar normas reglamentarias que hacen que precisamente se incentive la corrupción, sea permeable a la corrupción. ¿Como cuál, por ejemplo? Una muy concreta, aunque Capeco en el tema del reglamento ha planteado 17 modificaciones hace ya varios meses. Una de esas es precisamente que no se entregue la obra al menor precio y menos evitar el sorteo. El sorteo es perverso. Mientras más postulan, más posibilidad hay para equivocarse y más posibilidad hay para la corrupción. Eso hay que cambiarlo y está en el reglamento. Eliminar en el reglamento también muchas barreras que se están planteando para que empresas nacionales y extranjeras que no son del Estado, digamos, de origen, están en situación de desventaja y por lo tanto no estamos eligiendo al mejor. Y en tercer lugar, plantear un cambio total en la ley de contrataciones del Estado. Ya es suficiente de hacer parches que no arreglan nada y que más bien generan este campo para la corrupción. Capeco está trabajando con la Federación de Trabajadores y estamos sumando a los colegios profesionales para presentar al más breve plazo una norma que recoja lo mejor, por ejemplo, de los mecanismos que funcionan en los acuerdos gobierno a gobierno. Y después quedan otras tareas adicionales. Esto no se va a resolver en un momento nada más o con una medida. Señor Valdivia, buenos días. ¿Qué respuesta esperan ustedes del Ejecutivo y sobre todo del Ministerio Público? Porque recordamos, ya hubo un caso del Club de la Construcción. Ahora tenemos este tema del hackeo informático. Entonces, ¿usted considera que se ha actuado de manera prolija en el tema de las investigaciones por estos actos de corrupción en el denominado Club de la Construcción primero y ahora? Y en segundo lugar, ¿cuándo presentarán este proyecto que ustedes están elaborando sobre el cambio en la ley de contrataciones? A ver, yo no soy abogado, soy ingeniero. A lo que aspiramos es que haya una investigación de la máxima rigurosidad para evitar, primero para sancionar. Pero no nos olvidemos de que estos problemas, la vallato primero, luego efectivamente el Club de la Construcción y este, lo que han hecho es cuestionar directamente a las más altas autoridades del país. Y eso lo advertimos públicamente con los colegios profesionales y la federación cuando ocurrió el caso de la vallato. Esto va a generar un cuestionamiento al modelo democrático y eso es lo que está pasando. Aspiramos a que se llegue al fondo de la verdad. Naturalmente, el Ministerio de Transportes tiene que sufrir un proceso de reingeniería. Es el principal ejecutor de obra pública del Estado en términos de dinero. Ahí tiene que entrar la Contraloría, una auditoría independiente y un análisis de procesos, porque ahí, además de la normativa, hay un problema de una red que se ha instalado desde hace mucho tiempo y que parece que cada vez tiene más poder. Pero mi abuela decía que cuando el arca está abierta hasta el justo peca y el arca son las normas, las reglas propician la corrupción, no permiten la selección de ingeniería. Y en ese esfuerzo estamos. Pero ahí usted, directamente, Ingeniero Valdivia, también se está refiriendo al Congreso, ¿no? Me refiero a que, ok, se hablan de las altas autoridades del Ejecutivo, estamos viendo cómo la policía va en búsqueda del exministro de Transportes y Comunicaciones, hemos visto todo este escándalo en donde presidentes y exministros han estado también desfilando, pero usted habla de normas, de leyes, de un marco legal que impida que estos actos de corrupción se lleven a cabo. Y esa es tarea del Congreso de la República. Y aparentemente no está en agenda. Pues no está en agenda y eso es una preocupación puntual. Nosotros hemos hablado en su momento con la presidenta del Congreso, le hemos planteado esta urgencia. Bueno, ella nos hizo ver que había las comisiones y que había que trabajar estos proyectos. Pero lo que estamos haciendo finalmente y respondiendo a la pregunta del señor Villarreal es, como se dice ahora, socializando, consensuando esta norma. No queremos que sea una norma solo del gremio constructor. Calculamos que este es un proceso muy corto y en la próxima legislatura, que empieza pues en julio, estaremos presentando el proyecto. Precisemos, sin embargo, que el presidente de la OCE, o Organismo de Supervisión de Contrataciones Conestradas, ha sido convocado por la Comisión de Fiscalización en el Congreso hoy mismo. No se trata de defender al Congreso en todo lo que hace, pero sobre este punto no han reaccionado rápidamente para que el presidente de la OCE dé explicaciones y esperemos, como lo ha pedido usted, señor Valdivia, que a partir de esta reunión pueda irse más allá de la pura fiscalización y más bien una propuesta de modificación, como ha dicho usted, de la Ley de Contrataciones del Estado. Muchas gracias por sus explicaciones, ingeniero Valdivia, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción.